En el siguiente texto, la señora Connie Méndez interpreta toda la oración del Padre Nuestro y nos explica la implicación de cada palabra si se quiere avanzar en el mundo espiritual. Escucha. Vamos a tratar la oración que liga a todas las religiones. La llamada Padre Nuestro. El maestro Emmet Fox dice que esta oración es una fórmula compacta para el desarrollo espiritual que fue compuesta por el Maestro Jesús con sumo cuidado para el propósito específico de efectuar un cambio radical en el alma. La oración está hecha en siete partes o siete cláusulas. Padre Nuestro que estás en los cielos. Primera cláusula. El más pobre de los padres trata que sus hijos no sufran, que no les falte nada. Y si el Padre es rico, vela por sus hijos y los ayuda en proporción a su riqueza. Estar en los cielos es una condición de perfecta dicha en todos los sentidos. Si el Padre es tan dichoso, tan perfecto, tan opulento, que vive y permanece en los cielos, es lógico, es seguro que, fuera de toda posibilidad de duda, habrá asegurado a sus hijos a prueba de toda adversidad. Esta es la idea contenida en las palabras que estás en los cielos. Tómala, medítala, acéptala y úsala en todas las circunstancias de tu vida. Como es la verdad, ella te hará libre. Al pronunciar las dos palabras, Padre Nuestro, estarás admitiendo, confesando y afirmando que todos somos hermanos. Estarás orando por el prójimo y cumpliendo con la ley del amor, ya que todo lo que viene después en la oración habrá sido precedido por ese requisito que lo estarás pidiendo en nombre de todos nosotros, tus hermanos. Dilo con esa intención y bendito seas, hermano. El Hijo siempre tiene que ser de la misma naturaleza del Padre. No se concibe que un caballo pueda engendrar una cabra, que una hormiga pueda engendrar una abeja, que un pájaro pueda empollar a una orquídea, que un hombre pueda darle el ser a un ratón. Si el Padre es Espíritu Divino, con todos los dones y poderes, si vive en estado de gracia, por lo cual todo lo que desea, idea, afirma o decreta se manifiesta al instante, el Hijo participa de su misma sangre, naturaleza, dones y poderes. No puede ser de otra manera. Estamos los hijos en los cielos, en estado de gracia, y todo lo que tenemos que hacer es descubrir la manera de manifestarlo. Te estoy enseñando a manifestarlo. Estás en los cielos, si tú lo deseas, y no es que tengas que convertirte en un monje ermitaño, un mártir, nada de eso. Vive en un mundo. Te lo asignó el Padre nuestro. Goza tu cielo. Pero recuerda darle las gracias y di una vez diaria la primera cláusula con toda la atención e intención de que seas capaz. Segunda cláusula. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es yo soy. Ya lo sabes. Se lo dijo el Espíritu a Moisés cuando éste se lo preguntó. También sabes que no debes ni puedes calificar ese nombre con cosa alguna que no sea la perfección. Pues, si emites cualquier afirmación negativa o imperfecta, estarás mintiendo. Y el castigo es la manifestación en tu persona de aquello que te has atrevido a afirmar. Al pronunciar las cuatro palabras de la segunda cláusula, habrás expresado el deseo de que tus hermanos, tus prójimos, y tú mismo, conserven el nombre de Dios santificado, tal cual es o sea, que ya estás lanzando la imagen y vibración de un lenguaje depurado de toda mentira, de toda infamia, de toda falsificación, error, enfermedad, de toda imperfección. Cuando repitas la oración, piensa la verdad de esta cláusula y que el Padre te oiga, y que el Padre te oiga, hermano. Tercera cláusula. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ya te lo dije, la intención del Padre, la voluntad del Padre para sus hijos, es perfecta. Su sabiduría, su amor, su omnipotencia, lo ha dispuesto así, pero su justicia infinita, también ha dispuesto que nadie ni nada interfiera entre sus hijos y el deseo que ellos expresen. Un Padre tan sabio sabe que a un niño se le guía sin obligarlo, se le enseña sin forzarlo, y que tiene que sufrir caídas y golpes para poder aprender a caminar. En el reino de los cielos, el niño es soberano, nadie lo cohibe, todo el mundo respeta su libertad y su deseo, pero enseñándolo con inmenso amor. El niño pronto aprende que los mayores no hablan por molestarlo, que siempre es para advertirles algo que, por lo contrario, los salvará de una consecuencia desagradable. Isa es la condición del reino, por eso cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos pidiéndole al Padre que nos haga agradables nuestras relaciones con nuestros hermanos, maestros, guías, vecinos, etc. Es el amor lo que rige en el reino, lo que dicta la conducta, lo que da la incansable comprensión. La voluntad del Padre es que los maestros nos enseñen por radiación, por inspiración directa al corazón, para que tengamos una evolución sin retardos, sin tropiezos. La voluntad del Padre, que señalamos en la primera cláusula, es la que rigiendo en los cielos, deseamos ver aquí en la tierra, y es la que volvemos a pedir en la tercera cláusula. Cuarta cláusula, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. La palabra pan, es simbólica de todo lo que podemos necesitar en este momento. Sabido es que el pan, permanece fresco solo un día. Mañana, ya estará duro, sin sabor. Es por eso, por lo que la frase dice, cada día, lo necesitamos hoy. El Padre ha dispuesto que todo lo que vayamos necesitando, a medida que sintamos la necesidad, se nos vaya realizando. Eso todo está dispuesto ya, es nuestro ya. La cláusula lo dice, el pan, nuestro, y de cada día. Al mismo tiempo reconocemos que, es nuestro, no solo tuyo, ni mío, sino de todos. Estamos allí mismo pidiendo, que se le dé a todos, y a cada uno, lo que le sea necesario, en un momento oportuno. No te llenes de pánico, cuando creas que algo, se va a retardar, que las cosas no te van a alcanzar, porque temas que se acaben, antes de tiempo. Solo tienes que enfrentarte a esta aparente necesidad, con la frase que encabeza esta cláusula, o suavemente, reclamar lo tuyo. Padre, ya tú dispusiste que yo tuviera esto. Deseo en armonía para todos, bajo la gracia y de manera perfecta, que sea manifestado. La prueba de que todo nos ha sido concedido, antes de pedirlo, es lo siguiente. Seguramente que en el día de hoy, tienes todo cubierto. ¿No es así? Todo el dinero que es menester, lo tienes para el día de hoy, ¿verdad? Pues mañana, será otro hoy. El año que viene, será a su tiempo, hoy. Lo mismo la semana que viene, o el mes que viene. No te preocupes, pues el Padre ha dicho, antes de que me llamen, habré oído, y antes de que terminen de hablar, habré respondido. Quinta cláusula. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todas las faltas que cometemos, son siempre el mal uso, de la energía divina que nos es entregada, por toneladas, cada minuto, en cada latido del corazón. Tenemos pues, grandes deudas con el Padre, porque hemos desperdiciado su energía, a veces, despilfarrando toneladas de energía, en ataques de ira, y de violencia. Si le pedimos perdón al Padre, instantáneamente, el daño no es tan grande, el castigo no se materializa, porque el Padre, siempre nos ha perdonado ya. Somos nosotros mismos, los que tenemos que perdonarnos, y esto lo hacemos, al reconocer que hemos faltado, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como tú te conduces hacia tu prójimo, así puedes esperar, que el Padre se comporte contigo, más, no es el Padre directamente, quien te da la recíproca, sino, sus leyes y principios. El Padre es siempre misericordia y perdón, son las leyes, las que dan a cada uno su merecido. Jesús compuso la oración con tal maestría, que nosotros, al pedir perdón, si no hemos perdonado a nuestro hermano antes, se nos atacará el pedido en la garganta. No podremos seguir adelante, y tenemos que salir a arreglar las cosas cuanto antes. Si eres de los que ves, que todo se te está entorpeciendo, que todo lo que emprendes, lo sacas a duras penas, con luchas gigantescas, no se te ocurra decir, que es que no tienes suerte, o que tienes muy mala pata. Mentira, lo que pasa, es que eres duro con tu hermano, no has perdonado a alguien, o continuamente culpas a otros por tus fracasos, primero perdona a todo el mundo. Ten la obligación de decir esta frase antes de poner tu cabeza en la almohada de noche. Perdono a todo el que necesite mi perdón, a todo hombre, mujer o niño. Me perdono yo mismo y pido perdón al Padre. y que tu dicho sea sincero, absoluto, amplio, pues si queda en ti algún pequeño resentimiento contra alguien o algo, será un muro entre tú y el Padre, un muro entre tú y las manifestaciones de paz y prosperidad. De ninguna manera repitas el acto de perdón que le hagas a alguien, pues sería como reconocer que tu perdón no tiene gran validez. Cada vez que te venga a la mente siempre a ti, yo ya lo perdoné. Sexta cláusula, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Padre no nos manda tentaciones. La verdad de esta frase es que tanto más elevación tienes alcanzada, tanto más susceptible, sensible te haces, y te esperan poderosas y sutiles tentaciones contra las cuales debes estar en guardia. La peor de todas es el orgullo espiritual. Esto levanta un muro de acero entre el individuo y su Dios. Contra esto hay que afirmar a menudo el fabuloso dicho del Maestro Jesús, Soy manso y humilde de corazón. Esto último te indica que es la petición del corazón la que es contestada. Si tú pides, no me dejes desperdiciar oportunidades de hacer el bien. Verás como eres protegido contra el desperdicio, pues si tú pides que no se te deje caer en aquellas tentaciones sutiles, serás atendido y protegido, porque bien claro lo dice la Biblia, si el hijo pide pan al Padre, no le dará una serpiente. Dicen que el peor de los pecados es aquel del cual no estamos conscientes. Pídele al Padre que te muestre tus faltas ocultas. Pídele al Padre que no te deje ser víctima de cosas como el trabajar para tu propia gloria o ejercer preferencias personales en tu ayuda y servicios a la humanidad. Pide y se te dará. Toca y te será abierto. Busca y encontrarás. Líbranos de todo mal. Esto no necesita explicación, pero sobre todo, pide que se te haga comprender cuán irreal es el llamado mal. Eso no existe, ya que la apariencia de todo mal es simplemente un estado en que impera el polo negativo al cual solo le falta el polo positivo para convertirse en el bien evidente. No puede existir algo que no tenga ambos polos. Lo que esté expresando únicamente su polo negativo se equilibra y parece desaparecer en cuanto se polariza con el positivo. Séptima cláusula. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria. Sabia y potente afirmación. Con ella se te obliga a reconocer al Padre como única presencia y único poder. Se te obliga a disolver el orgullo espiritual, la última de las faltas a superar. El ejemplo del tremendo castigo que acarrea esta falta lo han dado en la caída del más glorioso de los ángeles, Luzbel, que se convirtió en Lucifer por el pecado del orgullo. Sabemos que esto es una alegoría porque ningún maestro nombra a semejante personaje, pero sea lo que fuere, la afirmación última del Padre nuestro lleva a la misión de liberarnos del último de los peligros, siempre que sea dicha con intención, fervor y devoción sincera. de los entrega. Gracias por ver el video.